Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las dieciocho horas, día treinta y uno de marzo. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplada para esta ocasión en materia de la declaración anual de las personas físicas. Soy Emiglio Villalobos, directivo de la fundación. A todos ustedes, muchas gracias, gracias por acompañarnos en este evento. Me acompaña el profesor Fernando Robles Montiel, especialista en la fundación, en el área fiscal por acepción amplia, y será él quien conduzca esta plática, y le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a todos ustedes a que nos formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Fernando, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Y como no, Emiglio, si me permites compartir mi pantalla, por favor. Ya lo tienes. Sí, gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Como les comentó el director de FINDES, servidor Fernando Robles Montiel, me voy a permitir exponer, exponer los motivos, entre otros, por los cuales considero conveniente, por los cuales considero conveniente de que, pues, las personas interesadas en la presentación de la declaración anual de impuestos sobre la renta de las personas físicas, participen, sí, participen de este curso que considero sumamente importante. Bien. Permítanme un momento, déjenme, habla, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Por qué considero, por qué su servidor considera importante el que ustedes como participantes tomen este curso? Bueno, miren, entre otros, por los siguientes seis puntos. En primer lugar, o sea, ¿por qué, por qué es importante este curso? Bueno, valga la redundancia, por la gran importancia que representa el presentar correctamente la declaración anual para evitar aclaraciones y, en su caso, sanciones por parte de la autoridad fiscal. Miren, en relación a este punto, no obstante que el aplicativo de la declaración anual está en la página principal del SAT, en el portal del SAT, ¿sí? No obstante, ayuda, ¿sí? Ayuda para capturar la información que se debe de poner en la declaración. Considero, ¿sí? Por esto es importante, ¿sí? Es importante que el alumno conozca las principales disposiciones fiscales que tienen que ver con los ingresos que perciben. Porque, miren, si este aplicativo, cargamos información incorrecta, es decir, si le metemos basura, pues, ¿qué va a salir de ahí? Va a salir basura. Entonces, por eso, insisto en que es muy importante que se conozcan las disposiciones fiscales que aplican para cada uno de los ingresos que en determinado momento las personas físicas podemos percibir. Me voy al segundo punto. También porque la mayoría de las personas que obtienen los ingresos están obligadas a presentar la declaración anual. ¿Cuáles son los ingresos a los que me refiero? Bueno, principalmente, pues, salarios, servicios profesionales independientes u honorarios, actividades empresariales, como pueden ser las comerciales, las industriales, las agrícolas, las ganaderas, islas de, las de pesca y las de silvicultura, el arrendamiento de bienes inmuebles, como pueden ser locales comerciales o casas habitación. La enajenación de bienes, que puede ser la de la casa habitación, la del auto, sí, la de la computadora del contribuyente del que se trate, la adquisición de bienes, los cuales se pueden adquirir a través de una herencia mediante, mediante el transcurso del tiempo, que se refiere a la prescripción, que en este caso sería la prescripción positiva, sí, que por el transcurso del tiempo un contribuyente puede adquirir el derecho de ser propietario de un bien, también por interés, la percepción de intereses y por la percepción de dividendos o de utilidades distribuidas por personas rurales. Es importante, sí, tener en cuenta si estos ingresos los obtiene el contribuyente en copropiedad o en sociedad conyugal, porque dependiendo de la manera que los obtenga, sí, de esa manera, el contribuyente tendrá que hacer frente a sus obligaciones fiscales, o sea, en términos generales, sí, los ingresos que están contemplados aquí y que acabo de enunciar, los percibe en copropiedad o los percibe en sociedad conyugal el contribuyente, los cuales pueden ser los siguientes, o sea, qué tipo de ingresos puede percibir el contribuyente mediante estas dos formas jurídicas, bueno, pues son aquellos únicamente por actividades empresariales, arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación de bienes inmuebles y adquisición de bienes, o sea, este cuatro, estos cuatro tipos de ingresos, el contribuyente los puede los puede adquirir así, ya sea en copropiedad, o sea, conjuntamente con otras, con otra u otras más personas, o en sociedad conyugal, dependiendo del régimen por el cual haya contraído matrimonio el contribuyente, o sea, esto tiene que ver en la percepción de estos ingresos, y por consiguiente, en términos generales, les puedo decir de que el ingreso, no obstante en que alguno de los, alguno de los copropietarios, o alguno de los cónyuges, los obtenga, bueno, pues tiene, adquiere la obligación, él o los demás copropietarios, o la pareja del cónyuge, de considerar también como ingresos percibidos, sí, no obstante que esa persona no está realizando el acto o la actividad correspondiente, pero los tiene que considerar como ingresos percibidos, en la proporción en que se establezca, ya sea en el contrato de copropiedad, o en el contrato de sociedad con, de sociedad conyugal, es decir, en el momento en que se adquiere, sí, en que se casa el contribuyente. Bien, me voy al tercer punto. Miren, aquí por cuestiones técnicas de PowerPoint, no sé por qué se repite la numeración, pero miren, en esta segunda diapositiva pueden considerar como punto uno y dos, los pueden considerar como tres y cuatro, entonces me voy a referir al punto número tres, o sea, por qué es, por qué es importante tomar este curso, por la importancia que representa el presentar correctamente la declaración anual, para evitar aclaraciones y en su caso sanciones por parte, perdón, aquí se repitió, se repitió la diapositiva anterior, me voy a la segunda, sí, en esta segunda diapositiva, sí, aquí los puntos uno y dos corresponden a los puntos tres y cuatro, ok, me voy al punto número tres, por qué se tiene la obligación, porque se tiene la obligación de informar, o sea, por eso también es importante presentar la declaración, sí, porque hay determinados contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos que tienen la obligación de presentar la declaración, ok, por qué pueden caer en esta obligación, porque obtengan préstamos donativos y premios obtenidos durante el 2021, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos, o porque sobre los ingresos obtenidos por la enajenación de la casa habitación, herencias y legados obtenidos en el año 2021, siempre que la totalidad de los mismos sean superiores a 500 mil pesos, miren, estos conceptos que les acabo de, que les estoy mencionando en este punto número tres, en términos generales, sí, o no son ingresos o son ingresos exentos, pero si no se presenta una declaración por parte del contribuyente que obtiene estos ingresos, sí, si no se presenta, se puede, se puede considerar como un ingreso presunto para el contribuyente que lo recibe, o si se está considerando de conformidad con el artículo noventa y tres de la ley del impuesto sobre la renta como un ingreso exento, se puede perder la calidad de considerarse como tal, como un ingreso exento, es por eso que los contribuyentes que obtengan este tipo de ingresos, los deben de declarar, los deben de informar en su declaración, si no se encontrarían ante esta situación, sí, de que la autoridad no los considere como insentos, no los considere como exentos, o bien que la autoridad, sí, que la autoridad, este, los considere para efectos de la discrepancia fiscal, que más adelante les voy a comentar en qué consiste la misma. Me voy al punto número cuatro, porque si se tienen las siguientes deducciones personales y estímulos fiscales, se puede tener un saldo a favor, o sea, esta es una razón muy importante de por qué se tiene que presentar la declaración. A ver, si yo contribuyente, si yo contribuyente, porque tengo las deducciones personales que ahorita voy a comentar, con motivo de las mismas casi les puedo asegurar que si la persona que hizo la retención por los pagos provisionales de los ingresos que se le pagaron al contribuyente, si la hizo correctamente, y si el contribuyente tiene, tiene derecho a estas deducciones, o sea, sin temor a equivocarme, el mismo va a tener un saldo a favor. Entonces, pues, ese saldo a favor de que se lo quede la autoridad a que nosotros como contribuyentes solicitemos la devolución del mismo o lo podamos compensar. Entonces, esta es otra razón del por qué debemos de presentar esta declaración y debemos de conocer todas las disposiciones aplicables. ¿Cuáles son estas deducciones personales y estos estímulos fiscales? Bueno, a grande rasgo son los gastos médicos, los gastos funerarios, los donativos, los intereses reales por créditos hipotecarios, las aportaciones complementarias de retiro y planes personales de retiro, los depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro y el pago de primas de seguros para el retiro. Y por último, las colegiaturas. Miren, todas estas son deducciones que únicamente se toman en declaración anual y también algunos de estos conceptos son estímulos fiscales que únicamente tienen efecto en la presentación de la declaración anual. Por eso, mi sugerencia es de que hay que presentar la declaración anual, pero con un perfecto conocimiento de las disposiciones que apliquen, sí, a la presentación de la misma. Bien, miren, estas deducciones o estos estímulos que les acabo de enunciar tienen un tope equivalente a cinco UMAS elevadas al año. Aproximadamente son 163 mil cuatrocientos sesenta y siete. O el quince por ciento del total de los ingresos que obtenga el contribuyente durante el ejercicio. El que resulte menor. Aplicar, aplicable a la suma de algunas de ellas. Si miren, este tope de de todas las deducciones que les denuncié aquí. No aplica para los siguientes. O sea, no aplica para donativos. Tampoco para aportaciones complementarias de retiro y planes personales de retiro. Tampoco para los depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro y pago de primas de seguro para el retiro. Ni las colegiaturas. O sea, las demás deducciones sí tienen este tope de los ciento sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete o del diez por ciento de los ingresos que haya obtenido el contribuyente durante el ejercicio. Me voy a la última diapositiva, ¿sí? Y me voy al punto número cinco, ¿sí? Porque si se tiene un ISR a pagar y si omite presentar la declaración por más de doce meses, se incurre en un delito de defraudación fiscal. Sí, si el contribuyente en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, vamos a partir del supuesto de que hubo, tuvo un ISR a pagar. Y si no presenta su declaración y trans. Después de del mes en que debió de haber presentado la declaración, estamos hablando de la declaración del dos mil veintiuno, esta se debe de presentar a más tardar en en el mes de abril. Entonces, los doce meses contarían a partir de mayo. Si una vez transcurridos esos doce meses, el contribuyente no presenta su declaración con el impuesto a cargo que determinó, entonces esto constituye un delito de defraudación fiscal, que es más grave que el de evasión fiscal. Miren, les comento, el delito de defraudación fiscal, ¿sí? A criterio de la autoridad, se puede sancionar con pena corporal, y pena corporal es libertad, es privación de la libertad. Entonces, aguas con esta situación. Y por último, punto número seis, porque se puede ser objeto de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones efectuadas en un año, sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o los que le hubiera correspondido declarar. La discrepancia fiscal se considera delito de defraudación fiscal, igual que el punto anterior, o sea, la discrepancia fiscal se considera eso, o sea, delito, sí, delito, no sólo evasión fiscal, sino delito de defraudación fiscal, y que se sanciona, como ya se los comenté. A ver, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la discrepancia fiscal? Bueno, miren, en esto consiste, o sea, la autoridad, si durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, detecta que determinado contribuyente tuvo erogaciones superiores a los ingresos declarados, o inclusive los no declarados, sí, también podemos partir del supuesto de que el contribuyente no presentó su declaración del dos mil veintiuno, pero la autoridad, con base en la información privilegiada que ya tiene, o sea, como ustedes saben, la autoridad, cuando nosotros vayamos a llenar la declaración correspondiente, sí, la autoridad ya va a tener, ya va a tener información precargada. ¿Cuál es la información que ya tiene precargada? O sea, ya tiene, entre otros, ya tiene los CFDI, denóminas, ya tiene los CFDI, por todos los gastos en los que incurrimos nosotros como contribuyentes, también tiene CFDIs por honorarios, por arrendamiento, por enajenación de bienes, por adquisición de bienes, o sea, ya tiene esos CFDI. Entonces, la autoridad únicamente está esperando a que se llegue el día del niño, o sea, el treinta de abril, para que una vez que presentemos la declaración, ella pueda confrontar contra lo que nosotros estamos, la información que estamos presentando en la declaración, contra la información privilegiada que ya tiene la autoridad. Bueno, como ya tiene esa información privilegiada, pues la autoridad también sabe, sí, también sabe cuáles son las erogaciones que nosotros como contribuyentes erogamos durante o incurrimos durante el ejercicio fiscal 2021. Miren, cuáles son esas erogaciones que están contempladas en el artículo 92 de la ley del impuesto sobre la renta, sí, allí es donde se tipifica la discrepancia fiscal. Entonces, las erogaciones que la autoridad considera son aquellos gastos en que hayamos incurrido durante el ejercicio son aquellas compras que hayamos realizado durante el mismo. También los depósitos que hayamos hecho en cuentas bancarias y los depósitos que hayamos hecho en cuentas de inversiones e inclusive en cuenta, en tarjetas, en tarjetas de crédito. Entonces, si la autoridad detecta erogaciones, me voy a sacar de la manga este ejemplo, erogaciones por un millón de pesos. Y nosotros como contribuyentes únicamente declaramos cien mil pesos, cien mil pesos, entonces nos va a requerir y va a decir, a ver, contribuyente, como que hay una pequeña discrepancia, sí, de novecientos mil pesos. Tus erogaciones fueron de un millón de pesos, sí, y lo que me declaraste fue nada, fueron nada más cien mil pesos. O el caso extremo, la autoridad va a detectar estas erogaciones de un millón de pesos, pero nosotros a lo mejor no presentamos la declaración. Si no se presenta la declaración, va a decir la autoridad contribuyente, sí, asumo que tú, que la declaración que no presentaste, si la hubieras presentado, la presentarías en cero, pues como que hay una pequeña discrepancia de un millón de pesos, o me aclaras, sí, me aclaras esta discrepancia, sí, a mi entera satisfacción, o me pagas el impuesto, o te aplico, sí, la sanción de la defraudación fiscal, que les reitero, la defraudación fiscal puede ser pena corporal, o sea, pena de liberar, sí, o quitarle la libertad al contribuyente del que se trate, y esto es a criterio de la autoridad fiscal. Bien, miren, podría yo extenderme en otras, sí, en otros puntos más, pero, ok, considero que esto es lo relevante. Miren, este curso lo imparte su servidor, y quiero decirles que aquí, pues nada más comenté los puntos más importantes, y únicamente en tres diapositivas, el material, en caso de que ustedes se interesen en tomar este curso, el material está integrado por ochenta y cinco diapositivas, sí, en donde vamos a ver, sí, las principales disposiciones fiscales, vamos a ver cómo se calculan el impuesto, sí, el impuesto sobre la renta, que es autodeterminable, o sea, el contribuyente lo tiene que determinar, ok, ahí vamos a ver con detalle cómo se determina el impuesto sobre la renta de los principales o ingresos que obtiene en determinado momento un contribuyente, y vamos también a elaborar una declaración en donde se acumulen los ingresos, sí, de varios, de varios capítulos, o sea, como pueden ser salarios, honorarios, ingresos, arrendamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, miren, es lo que les puedo comentar, es lo que les puede comentar su servidor. Gracias, gracias, Fernando, vamos a dar oportunidad a que algunos de los participantes en el webinario nos presente alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, para ello, pues, la posibilidad de que abran su micrófono o bien utilicen el chat. Y mientras. Sí, gracias, Fernando. Estoy a sus órdenes. Y mientras esto ocurre, recordarles a todos los asistentes a este webinario, que todos los jueves a las dieciocho horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves seguiremos en esta tónica de materia fiscal, abordaremos el tema de la actualización fiscal veinte, veintidós, los tópicos relevantes. Los invitamos, inviten a sus compañeros e inviten a sus amigos. No tenemos participaciones o dudas que nos presenten los participantes, por lo que, siendo la, perdón, aquí hay una participación enorme, buenas tardes, gracias, nos dice, he ingresado al portal del simulador del SAT y me percaté que dicho simulador no está el cien por ciento de mis ingresos del veinte, veintiuno, ya que sólo incluye que tuve ingresos por diez meses. ¿Qué se puede hacer? Sí, con mucho gusto contesto tu pregunta. Miran, esos ingresos no sé por qué concepto los recibas, sí, no sé por qué concepto los recibas. Quiero pensar que tus ingresos son por salarios. Si este es el caso, entonces aquí. Son actividades empresariales. Sí. Ok, bueno, entonces actividades empresariales puede ser por la enajenación, sí, porque por la enajenación de bienes o por la prestación de servicios profesionales. Voy a partir de este supuesto. Entonces, tú, sí, tú debiste de haber emitido los FDIs de ingresos de todo el ejercicio, los debiste de haber emitido. Entonces, esos FDI de ingresos que emitiste durante todo el ejercicio, el SAT los debe de tener en su base de datos. Si me dices que únicamente tiene, si únicamente tiene los ingresos de los primeros diez meses del ejercicio, no sé qué haya pasado con los FDIs de los últimos dos meses, o sea, noviembre y diciembre, sí. O sea, emitiste esos FDIs, quiero partir del supuesto de que sí los emitiste, sí. Entonces, aquí tendrás que aclarar con el SAT del por qué si no tiene capturado o no tiene esos FDIs de ingresos de esos dos meses. No sé si contesté tu pregunta o quieras ahondar en lo mismo. ¿Cómo se hace la aclaración? Nos pregunta Norma. Sí. Sí, ¿me escuchas, Fernando? Sí, te escucho, Emilio. Sí. ¿Cuál es la siguiente pregunta? El mismo caso, Norma Fonseca nos pregunta, ¿cómo se hace esa aclaración? ¿Cómo proceder? Sí, o sea, aquí la fuente, la fuente, la fuente fue los CFDIs emitidos por la persona física, por estos conceptos. Entonces, esos CFDIs se fueron, se debieron de haber ido al SAT. Entonces, ok, el SAT por X circunstancia no tiene esos CFDIs. Esos CFDIs, no sé por qué no le llegaron al SAT o fueron cancelados los CFDIs de esos últimos dos meses. Entonces, esta aclaración pues únicamente se puede hacer ante el SAT, ¿sí? Del por qué el SAT tiene ingresos inferiores a los que corresponden a los CFDIs emitidos por el contribuyente y que correspondieron pues a los 12 meses del ejercicio y por qué la autoridad nada más tiene 10, ¿sí? A no ser que, pero yo tengo entendido que la información que ya tiene el SAT está actualizada. Por todo el ejercicio. A no ser que no tenga la actualización de los mismos. Miren, yo sugeriría, yo les sugeriría de que se esperaran porque miren, apenas empezamos el mes, vamos a empezar el mes de abril y a partir del primero de abril es cuando se tiene que presentar la declaración. A lo mejor la información que tiene el SAT no está actualizada hasta diciembre del 2021. Esa puede ser una razón. Haríamos, sería la sugerencia, Norma. Noemí, buenas tardes, gracias. Hablando de una persona física solo con ingresos por sueldos y determina ISR a cargo del anual 2021 y no presenta la declaración, ¿hablamos de una defraudación fiscal? Sí, sí, cayendo en el supuesto que les comenté. Sí, sí, en la declaración del 2021 tiene un ISR a pagar, sí, un ISR a pagar y si transcurren después del mes de abril, transcurren 12 meses y no se presenta la declaración y por consiguiente no se hace el pago del ISR que se causó en la declaración del 2021, sí, se cae en ese supuesto de delito de defraudación fiscal de conformidad con el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Dando Jorge por vía correo me pregunta Jorge, buenas tardes. ¿Cuál es el límite de ingresos a partir del cual se está obligado a presentar declaración? Jorge, depende de los ingresos que obtengas, sí, depende. Miren, se pueden tener ingresos por los conceptos que ya les mencioné. El tope, sí, el tope de los 400 mil pesos únicamente aplica para salarios. Para los demás ingresos, sí, para los demás ingresos, este tope de 400 mil pesos no aplica. O sea, si tus ingresos fueron por honorarios, si fueron por arrendamiento, sí, no hay tope. Así se hayan obtenido durante el ejercicio cinco mil, diez mil, veinte mil o treinta mil, se tiene la obligación de presentar la declaración. ¿Una duda más? Bueno, oyendo las dieciocho horas con veintiocho minutos, el día treinta y uno de marzo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Fernando, muchas gracias, gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Para servirles, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.